Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a la cata oficial de Pisco Peruano, cuatro gallos, no es que sea el patrocinador, es que Jesús Vélez, que es un suscriptor y un compañero que nos hemos coincidido con él en varias ferias, nos regaló el Pisco y llama yo, nos lo trincamos de una tacada, así somos. Vamos a ir finalizando los vídeos del CES y en este caso vamos a hablarte un poquito de una nueva gama de productos que el fabricante coreano LG le ha denominado Signature o Signature si no quieres andarte con rodeos. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que más tocamos nosotros, como son las teles. Bueno, pues vamos allá y antes de hablar de la televisión, que es una de las cosas que más nos llamó la atención, quiero poneros antecedentes qué significa esto de la gama Signature. Se supone que la gente de LG ha dicho, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a coger los diferentes electrodomésticos que utilizamos en el día a día, véase, lavadora, lavavajillas, nevera, tele, purificador de aire, tú tienes purificador de aire, yo tampoco, pero LG supongo que lo estimará oportunidad. De hecho, oye, vamos a meter la mejor tecnología y el mejor diseño en todos ellos y vamos a centrarnos sobre todo en las teles y es que nos han dejado con la boca abierta. Yo os adelanto que las teles a mí personalmente cada vez me gusta más analizarlas y echarnos un vistazo y creo que es una de las mejores televisiones que hemos visto nunca. Diferentes tamaños, una tecnología OLED de la cual os hablaremos, pero qué cosas nos han llamado la atención, sobre todo la delgadez. En este caso tenemos un panel con diseño Picture on Glass. ¿En qué se traduce esto? Porque es un panel OLED ultra delgado de únicamente 2,57 milímetros. Es asombroso. Estaréis viendo en diferentes imágenes como habían incluso algunas peanas que rotaban para poder ver en diferentes ángulos el grosor. La verdad que parece mentira. Cuesta creer que únicamente en menos de 3 milímetros sean capaces de poder incorporar toda la tecnología necesaria para poder reproducir esta televisión y es que además se ve muy bien y es una de las ventajas que tiene la tecnología OLED. Además de unos colores súper puros, un contraste muy elevado, tiene la gracia de que la retroiluminación es mucho más simple, entre comillas, no necesita tantas fases y con eso se consigue esa delgadez prácticamente extrema. El apartado del diseño también es muy importante y se nota que la gente de LG le ha querido poner muchísimo mimo. Lo decimos siempre en los análisis de televisiones. Tiene todo el sentido del mundo. Va a estar en tu salón durante un montón de tiempo. Es importante que no rompa tampoco a nivel estético. Una de las cosas que también están bastante bien y que hacen referencia a esto, al apartado estético, es que los altavoces están directamente integrados en la peana y apuntando hacia nosotros. Evidentemente no vamos a poder hacer un juicio de valor de cuál era el altavoz con todo el ruido que había en el CES de Las Vegas, pero bueno, nos gusta que esté puesto en esa ubicación. Más cosas que queremos comentaros. En este caso, evidentemente, la tecnología es UHD, la máxima que encontramos en este tipo de paneles. Y además han recibido el sello Ultra HD Premium de la UHD Allianz, una que han recibido diferentes fabricantes de televisores certificando que sus paneles son óptimos para poder reproducir contenido de máxima resolución. También hay un aspecto que prácticamente todos los fabricantes están introduciendo y es el HDR. Ya sabéis, High Dynamic Range, poder mostrar colores muy contrastados, diferentes situaciones con diferentes niveles de brillo y un montón de detalle. La verdad que, como os decimos, todos los fabricantes lo están introduciendo. Muchas plataformas online, entre ellas Netflix, ya están grabando contenido con esta tecnología para poder adaptarla. Así que, sin duda, no podía faltar. Y para terminar, a nivel de software, que sepáis que todas estas gamas de televisores de la gama Signature de LG van a montar con su sistema operativo. Ya sabéis que LG monta web o es, en este caso, en su versión 3.0. Así que nada, esperamos que te haya gustado mucho esta televisión. Una magnífica imagen, un magnífico diseño. Creo que LG ha hecho un gran trabajo.